Yo creo que el equipo es muy bueno, tiene tiempo para prepararse de más y siento que la persona que lo haga, si toma la decisión de hacerlo, no me cabe ni una duda que le va a poner todo el corazón y todo el esfuerzo. Sin duda que la renuncia de Eva Gómez a la animación del festival de Viña del Mar dejó una gran interrogante. ¿Quién será su sucesora? Se habla de Carola de Moraz, Francisca García Huidobro, la jueza y hasta Cecilia Boloco. Sin embargo, sonaría bastante fuerte el nombre de Marcela Bacareza. ¿Se imagina ver al Rafa con su señora en la Quinta Vergara? Una realidad que no estaría tan lejana. Para nadie es un secreto que Marcela posee una amplia trayectoria televisiva, además de una innegable belleza, combinación que le encantaría a los cabecillas del certamen Viña Marino. Fíjate que es una de las mejores, de las candidatas que a mí más me gusta. Es una de las candidatas que a mí más me gusta, la Marcela, si bien no es parte del canal, pero bueno, estuvo acá hasta hace poquito. Me gustaría verla ahí, fíjate, me gusta la dupla, al final veríamos un beso de verdad. Se conocen mucho con el Rafa, me imagino que el Rafa estaría contento también de animar con su señora, etc. Marcela sería un batatazo tener en el festival de Viña del Mar. Yo creo que por primera vez podríamos ver a dos animadores que se dieran en la Quinta Vergara un beso 100% real, de marido y mujer. Y ese sería un beso cototo. Obviamente además la Marcela es preciosa, haría una tremenda dupla con su marido y además lo podría tener bastante cortito al Rafa para que no ande mirando para el lado. Es una de las ideas, que suena fuerte. Sería divertido, imagínate una pareja de carne y hueso de la vida real arriba del escenario dándose el beso de verdad. Ella es muy talentosa, la encuentra una muy buena comunicadora. ¿Llegará Marcela a animar el cetro más importante de nuestro país? Yo creo que más que Marcela Bacareza pienso que pueden repetir la fórmula que hizo Mega en su oportunidad que tenían una animadora por noche. Ahora, claro, mi alternativa sería tener en el escenario de Viña a una Fran García Huidobro, pero ella ya ha dicho en reiterados relaciones que todavía no es su momento para subirse a la Quinta. Bien, bien. Yo creo que para mimar Viña uno ve la animadora y uno piensa el tiro en élite. Yo creo que Marcela Bacareza, una mujer que tiene élite, Fran García Huidobro, aunque se descartó, era también una buena carta. Me encanta la Marcela y desde un principio la había postulado también en la primera apuesta por cuál sería la animadora de Viña antes de que hablaran de Eva. A mí Marcela me encantaba, que ser una dupla con el Rafa sería divertido. Algo que no tendría muy contenta a las féminas de Chilevisión es que Francisca García Huidobro y Carola de Moraz estarían frotándose las manos, esperando saber cuál se transformará en la anfitriona. Yo creo que la mejor carta es la Carola de Moraz. Bueno, hay hartas mujeres ahí en Chilevisión. Está la Fran García Huidobro, está la Carola de Moraz, está la Carmen Gloria Arroyo y Fallon. Maca Pizarro, Maca Pizarro, ¿verdad? Maca Pizarro podría ser como una sola neta. Cecilia Boloco. Nadie más para animar el festival, Cecilia Boloco. Si ya se fue la Eva y ya no quiere ella continuar con este tema, Cecilia Boloco a mí me encantaría. Es la diva de nuestro país por esencia y ella es la que tiene que animar el festival. Yo estoy entre dos, me puede definirme. Entre Maca Pizarro, me encanta, creo que tiene una simpatía especial. No sé, lo hemos visto un poco más seria porque está en un escenario más serio como son las noticias. Pero creo que puede jugar un poquitito este rol de entretención también, de animar y no solamente conducir. Y por otro lado, la Fran García Huidobro, ¿sabes qué? Una mujer que tiene muy claro el sentido del espectáculo. ¿Qué pensará Eva Gómez de los nombres que podrían ocupar el escenario de La Quinta Vergara? Eso no lo puedo decir yo. Sería, no, no puedo, no puedo. En el canal hay muchas, muchas mujeres que quisieran estar y que merecen estar y no seré yo quien de un nombre, para nada. Creo que todas podrían. Me parece estupendo, me parece estupendo, como si me dijera de la Fran o de... me parece estupendo. Entiendan que yo no les puedo dar ningún nombre, pero lo que el canal decida probablemente será la mejor opción. Incluso le cuento que en tierras mexicanas se ha hablado como posible sustituta a Lucero, Raquel Vigorra y Sofía Vergara. Y fuentes del canal indican que tampoco se descarta la opción de una animadora por noche. Como ve, la mujer que acompañará a Rafael Araneda en el Festival de Piña del Mar es toda una incógnita. Será Marcela Bacareza.